Espectacular pradera, espectaculares vistas y espectacular el roble. Y que lo digas, aquí estoy en la gloria, esperando a Daniel. ¿Pedro? ¿Daniel? ¿Pedro? ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Pero estás ahí? Aquí estoy. Pues chico, espera que voy a buscarte porque oírte te oigo, pero verte no te veo. Pues chico, yo aquí estoy, ¿eh? Y mira que eres grande además, como para no verte. Pues oye, aquí es aquí y en todas direcciones, ¿eh? Y en todos sitios es el mismo aquí. ¿A que te has puesto místico ahora con adivinanzas así rollo Indiana Jones o qué? Ah, Indiana Jones. Chico, te quieres estar quieto de una vez, que es casi no hay manera. Aquí estoy más quieto que quieto. Míralo, parece un oso grizzly, pero ¿qué haces ahí? Pues ¿qué voy a hacer? Abrazarme este roble y cargarme de su energía y llenarme de su espíritu y su coraje. Vamos, recargarme. Recargarte, ¿eh? O sea, Pedrito 2.0, ¿te queda mucho de recarga? Bien, eso falta que te cachondéis ahora, ¿eh? Hombre, lo digo más que nada porque nos están esperando para empezar el programa y digo yo que habrá que arrancar, ¿eh? Pues yo ya estoy lleno de energía y lleno de vigor, aquí como el roble. Ya te veo ya. La verdad es que estás deslumbrante, Pedro. Muchas gracias. ¿Lo ves? Deslumbrante. Ya nos podemos ir. Pues, mira, estoy pensando una cosa. Ve tú por delante, arranca, que es que me he quedado por hacer unas llamaicas importantes. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Ahora me... Haz lo que tengas. Enseguida te alcanzo, Pedro. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, ¿eh? A ver si funciona esto porque a mí no me viene mal, ¿eh? Pero bueno, Daniel, ¿tú no te reías de estas cosas? Sí, reírme sí, pero oye, ¿quién sabe?